¡Eso! ¡Nos encanta tenerte aquí, Mónica, porque tú eres como la representación de romper con los estereotipos. Una mujer también puede cuidar su carro, ¿verdad? Seguro, claro que sí. ¡Uy, qué bueno que estás aquí! ¡Mira! ¡Mónica! 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 Mónica, mira, una de las cosas que van a pasar en esta etapa donde ya subió la temperatura, estamos en pleno verano, es que las personas van a empezar a hacer esos viajes a la playa con la familia, pero tiene que haber una forma de cuidar el vehículo. Y yo no sabía que existían tantos peligros de llevarlo cerca de la arena, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Hay que empezar, tú sabes, cuidando nuestra familia y nuestro carro. Exacto. Lo primero que yo tengo que hacer, Mónica, antes de arrancar para la playa. Controlar nivel de agua y aceite en el carro. ¿Cómo yo hago eso, Mónica? Porque a mí siempre me está gritando el carro que le faltan líquidos. Yo tengo que ir al mecánico, lo puedo hacer yo misma, lo puedo comprar. No, no, lo haces tú, abres el capó y revisas, está el tanque de agua, lo ves ahí y tiene marcado su nivel y después está la varilla del aceite dentro del motor, la sacas, la limpias y tiene también su medida marcada. Ok, entonces ya ustedes tienen claro esto que es muy importante antes de salir. Ahora bien, cuando ya me estoy acercando a mi destino, ¿la arena puede hacerle daño al carro? ¿De qué manera? Bueno, la arena lo que hace es que lo ensucia, obviamente, y lo que hace también es que tapa la parte de adelante del carro, del enfriamiento, del radiador. Yo te recomiendo que después de un día de playa, un buen lavado al carro y eso resolvemos bastante bien ese problema. Ahora, te confieso que yo estoy aprendiendo muchas cosas aquí, porque yo en carro soy nula, totalmente. ¿Qué es eso de ponerle una cera para protegerlo de los rayos solares? Sí, como nosotros usamos protector solar, ok, para la piel, también existen protectores para el carro, de manera, la pintura. De manera que, ¿sabes qué va a pasar? Que la pintura no se va a dañar y va a estar mucho más... ¿Mejor? Claro. Ah, pero eso es justamente cuando yo voy a lavar el carro que me dicen, ¿quieres que lo ensere? Correcto. Ah, es a eso que se refiere. Exactamente, exactamente. Cuéntame de los filtros del carro. Ok, te voy a explicar algo. Cuando nosotros estamos en la playa, la temperatura del carro sube tremendamente, ok. Lo primero que yo les recomiendo cuando ustedes vayan a buscar su carro otra vez, préndanlo, bajen los vidrios, prendan el aire acondicionado, ok, y dejen que todo ese calor y ese vapor salga, porque ese vapor no es bueno que se lo respiren, ok. Ok, dentro de la cabina del carro existe un filtro, que es estos tipos de filtro que tú ves aquí, mira este, cómo estaba. ¿Cada cuánto tiempo pasa? ¿Qué tiempo pasa para que el filtro se ponga en estas condiciones? Como unos dos, tres años. Esto hace el mismo trabajo que un filtro de aire acondicionado en la casa. Ok. Igual. Mira tú cómo estaba este y mira la diferencia con un filtro nuevo. Ok. Ok. Cuéntame, ¿cómo es lo de la presión de aire de las gomas? Yo en eso sí soy, me confundo bastante. Cuando tenemos altas temperaturas, usualmente la presión de las gomas sube. Ok. Entonces, todos los manufacturados sugieren una presión adecuada en nuestras gomas y está marcado en la puerta delantera del carro en el lado del conductor. Del conductor. Correcto. Bueno, y por último tenemos otra recomendación para nosotros con los cristales del carro, ¿verdad? Exacto. Precisamente porque sube mucho la temperatura. Mira, me fui de shopping, me fui de compra. Ok. ¿Sabes? Esto es muy bueno, protege la tapicería. Ok. Y rechaza el calor del sol dentro del carro, ¿ok? Ok. Esto me costó solamente cuatro dólares. Súper barato para proteger el cristal de tu carro, muy bien. Exacto. Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros y traernos toda esta orientación, sobre todo a nosotras las mujeres que a veces como que somos medio nulas con lo de los carros, ¿verdad? Continúen con más del News Café.